El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, o TPWD, está reconstruyendo la pesquería en el lago Dunlap, en New Brownfields. El embalse de la pesquería fue rellenado con agua el otoño pasado después de la reparación de una rótura que había en la presa. El personal de TPWD realizó encuestas de población de peces y determinó que años de bajos niveles de agua han perjudicado a la población de peces. TPWD liberó a algunas lovinas adultas en el lago el mes pasado. También agregarán peces azules y bagres canaleros en el lago como parte de su plan de repoblación.